Buenos días, matemáticos, amigos que están pendientes de las distintas actividades de fiscalización que realizamos. Solo déjenme saber si está funcionando el sonido o no. Déjenme un segundo. Hoy estamos en... Huitán. En el comedor social de Huitán, que se alteran más o menos a 240 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Este nuevo comedor social lo inauguraron hace cinco días. Una semana. Y hoy nos vamos a ver cuáles se terminó el día de hoy y cómo están los controles. Si es que existen estos controles, que ahora piensen que lo que estamos pagando se invierten en las personas que tienen necesidad. Lo que hoy se está sintiendo de comida. Solo algo y saber si se está escuchando. Poco. Se escucha muy poco. Vamos a ver si mejoramos el sonido. Mientras tanto, aprovechemos a ver qué es lo que están sirviendo de comida. Lo que aquí están sirviendo son dos piernas de pollo. Salsa. Una ración de arroz. Dos, una y media. Verdura, que estos han de ser whisquiles. ¿Cuántas tortillas? Cinco tortillas. Me están contando que no hay tickets el día de hoy para saber cuántos o si ya se apuntaron. No tienen tickets. ¿Qué sistemas de control estamos usando? ¿Cómo sabemos cuántos o si ya se están dando? Vamos a ver la base de datos. ¿Cuántos o si ya se están llevando? Tickets. ¿No hay? ¿No hay tickets? Quiero que amigos que me han informado que los tickets nos lo van a traer ya durante esta semana, este lunes. Sí, por lo mismo que estamos viendo la cantidad de personas. Sí, sí. O sea, aquí empezamos un proyecto sin ningún control. Va a presumir el ministro que había estos 50, 80, no sé cuántos comedores, pero sigue abriendo comedores sin control. Sigue abriendo comedores y vamos a ver cuántas raciones van a entregar sin ningún control. Por supuesto que están sirviendo acá un poquito de arroz, tortillas, whisky cocidas, una nada, dos piemas de boca. Eso vale 26 quetzales, ¿verdad? Esa ración que están sirviendo ahí hoy es de 26 quetzales. Vamos a ver cómo está funcionando. Acompáñenme. A ver cómo está funcionando. Aceda y con provecho. ¿Cuántos armados se hacen el día de hoy? Ahorita. Acá tengo ya dos razones, porque como si se da cuenta la realidad, vienen personas nuevas de distintos lados, entonces las tengo que ir amotando desde un principio. Y acá yo voy a encontrar también de algunos que ya están registrados para que podamos avanzar. Ahorita la pregunta se puede ver. Ahorita la pregunta se puede ver. Estas son las dos razones. ¿Por qué tenemos doble control? ¿No tenemos suficiente como matarlas ahí? Y era que no. No. Entonces como le digo, estas son personas nuevas que yo no tengo registradas en el sistema y yo llevo control de las personas que yo ya tengo. Y al mismo tiempo voy anotando algunas. Exacto. Controles. Exacto. Aquí a mano. Mire, acá la mayoría de personas pues no pueden firmar. Entonces la realidad, lo único que yo, lo siguiente que voy a hacer ya acá, cuando vuelvan a ingresar a través de esta hoja, yo ya nada más les tomo los datos y ya les pido su huella digital para ingresarlas al sistema. Bueno, yo, al menos de lo personal, la vi más fácil. Como le digo. ¿Estás pagando en el 10? Exacto, así es. ¿Tendrían alguna capacitación en cómo hacer esto? Pues viera que fueron un poquito breves nada más con la explicación que a mí me dieron, pero sí. Y como le digo, que esta es la forma que a mí se hizo más fácil para poder ingresar a las personas. Buscando la manera de ingresar a las personas que les gusta su trabajo, que les gusta servir y ahí andan viendo de qué manera agilizan la entrada. ¿Saben dónde está el problema? En la cabeza del ministerio. Un ministro que usted sabe que se la pasa en fiestas, se la pasa paseando, ninguna granja no hay. Pero no en ver que hayan controles, ahí dan 85 personas. ¿Cuántas tendrás ahí? Estas son diferentes, ¿verdad? Sí, exacto. Ahorita le vamos a dar un lugar. Bien. ¿Cuánto tiene la boca? O sea, lo que van a estar 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 24, 34, 36, 39. 40 personas más 85 que es 125, 130. No, eso es lo que han servido. Aquí se supone que hay 350 Vamos a ver si hay más Una más después Tres después Y de arroz Esto es arroz ¿Qué? ¿Eh? Si no, es igual Esta que va a cambiar Esta ya se acabó 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 3 3 5 5 5 5 5 5 5 7 6 7 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 19 Por eso es que no les importa que se estén robando el dinero, ¿Pesan cargados? ¿Qué pesan? ¿No lo pesamos? ¿Cómo vamos a ver que llevan la cantidad adecuada de comida? Porque déjenme decirles que estos menúes están hechos por peces, tantas onzas de arroz, tantas onzas de pollo, tantas onzas de esto y de lo otro, y no los pesan. ¿Cómo sabemos? ¿Está acabando? ¿Dónde están los controles? Primero déjenme decirles, mis estimados, que 26 quetzales para esto no solo es, no solo están obligados, sino que mejor sería darles a las personas un apoyo en comida para que vayan a sus casas y saldría mucho más barato, más fácil de controlar. Aquí viene la pesa. Por ejemplo, el policía se llevó a donde llegaba y se bajó. Vamos a levantar a la calle del señor de la policía. Vamos a levantar. Ya venga, la municipalidad de acá. Sí, bueno, ¿cómo es? La pregunta es que era un policía alguien que estaba que se le informó en un motel, llegó, agarró, y se lo sacó y se lo llevó para atrás. Así funciona aquí Eso estará permitido Puede que el juega me haya sacado Como ha hecho Que ya son mayor de edad Se lo dio justamente A cada caminante Nosotros nos teníamos A ayudar a apoyarnos Nosotros venimos a Acabar bien Ahí están Ahí están los bonitos Catorce moritos Catorce No hacen su cuerpo Vean la condición de ellos Hay uno Catorce comillas Sin controles Es que el problema Son los controles Cualquiera agarra Comerse a la tía Ya vimos que no venían a comer a cabal Bueno, el ministro Tendrán que seguir rendiendo cuentas En este programa Porque para muchos ayuda Claro que es de ayuda Para la comunidad Que a negre pueden venir A comer Es un gran apoyo Pero no se vale Que no sea transparente No se van a quemar controles No se vale 26 quetzales No mejora No quiere mejorar Que seguro Por ahí tiene un negocio Ministro Tiene que responder Por este programa Lo que va del año En cinco meses Se ha gastado Casi 80 millones De quetzales En andar repartiendo Esta comida Casi 80 millones Lo que tenía planeado Para un año Se lo gastó En cinco meses Es una irresponsabilidad Hay otros programas Que pueden funcionar mejor Pero parece Que no lo va a entender Pero bueno Tendremos que seguir Platicando Y una vez más Tendrá que llegar A explicar El desorden Administrativo Que tienen En los comedores Solidarios O sociales No se les olvide Esto Hace diez años Valía cinco quetzales De la muerte En la época De Jimmy Valía once En la época De este presidente Vale veintiséis Así Es el nivel De picardía Y de robos Que está haciendo Este gobierno Bueno Gracias por acompañarnos Nos seguimos viendo En una nueva fiscalización Aquí en el área De Quetzalte En la Conexión